Buen día, bienvenidos otra vez a las undécimas jornadas de la alternativa Festival de Cine Independiente de Barcelona. Esta es la segunda parte de las jornadas profesionales que hemos titulado Desenmascarando el momento cinematográfico. Estoy aquí para agradecer de vuelta al CCB el espacio y los medios para compartir con vosotros. Vuelvo a agradecer a AC, Acción Cultural Española y a Cataluña Film Festivals. Agradezco también a los colaboradores que nos han prestado su ayuda, Inédit, Donas Visuals, Duffing Festival Barcelona, Docs Barcelona, Eccentric y Europa Creativa Desc Media Cataluña, cuyo director, Álex Navarro, nos acompaña hoy desde los estudios de Click & Sound para hablarnos del programa media y la línea de apoyo a los festivales de cine europeos que trabajan en red. Buenos días, Álex. Hola, buenos días, Patricia. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por tu disposición, como siempre, y bienvenido una vez más a las Jornadas Profesionales de la Alternativa. El placer es nuestro. Os dejo a todos con su intervención. Muy bien. Pues gracias, Patricia. Te veo estupenda. Estuve siguiendo las Jornadas del 18 y ahora me toca a mí. Estamos aquí para hablar de festivales en red, porque el concepto es colaboración. Europa va hacia eso. Pero antes que nada, me gustaría agradecer al equipo organizativo de la Alternativa, Cristina, Tess, Marc y todo el equipo, y Patricia, al frente del corner profesional, por el coraje de hacer dos festivales al mismo tiempo. El híbrido, el físico y el online. Y finalmente, pito a pito a pito, vamos con el online. Pues enhorabuena por cómo lo estáis haciendo y la calidad, como siempre. Son 27 años, 11 jornadas, más o menos como el Guadiana, nuestra oficina media, lo diré mal, Europa Creativa, Desc Media Cataluña, ha estado colaborando con la Alternativa. Y esta vez, nuevamente, nos gusta estar aquí para explicaros el concepto de festivales en red. ¿De dónde venimos? La línea de festivales es extremadamente competitiva y se fue, digamos que, estrechando. Recordemos que en su tiempo, en España, teníamos hasta 18 festivales con ayuda de media. Entre ellos, la Alternativa, que prácticamente estuvo siempre como festival seleccionado hasta el año 2012-2013. En el nuevo periodo, lo hicieron como más complicado. Os hago esta introducción un poco para saber de dónde venimos. La línea de festivales de media requiere que el festival candidato presente un 70% de programación europea. Antes era inferior. Lo que sucede es que es el límite elegible. En la práctica, la competencia es tan feroz que están diciendo que no a quien tiene un 83%, porque la línea de corte es 84% de programación europea. Pero hay más dificultades. La dificultad es que dentro de ese 70% de programación europea para presentar el dosier, debes tener 10 países, miembros de media, participantes. Y te ponen un tope. Es decir, imaginemos que eres un festival francés, donde haces acopio de cortometrajes franceses. El máximo que puedes llegar a poner es el 50%, porque el otro 50% debe ser non-national. Debe ser de esos 10 países representativos mínimo. Por tanto, es la cuadratura del férculo. Actualmente, tenemos un gran player, Survivor, que es el festival MECAL. Y que le felicitamos desde aquí, porque año tras año ha ido en el camino que se va estrechando. Lo que sucede es que la política europea cambia cada siete años. Y está vinculada a las decisiones políticas por objetivos de patrimonio, de diversidad, de movilidad, de género, de sostenibilidad. Que tiene que ver con el Consejo de Europa, la Comisión Europea y el Parlamento. Que siempre tienen que ponerse de acuerdo con la bolsa de dinero global. ¿Cómo va a afectar media en festivales? Pues bueno, ya tenemos una primera intentona. He hecho esta introducción porque en esta última convocatoria que cerraron en abril y que recientemente han dado resultados, abrieron la acción 1, que es la que os he comentado ahora, 70%, 10 países, máximo de un 50% nacional, etc. Y luego una acción 2, piloto, de lo que va a ser como genérico, como idea futura, el nuevo programa. Que es festivales en red. Lo que se quiere es maximizar los recursos, que la gente colabore, que la gente coproduzca. Evidentemente, este concepto de colaboración tiene mucho que ver, ahora le digo cables, con la parte de producción. Es decir, que la gente coproduzca más con Europa, que los distribuidores distribuyan más en pools de agentes de ventas que llevan películas y que lanzan al mismo tiempo y en festivales van hacia ese camino. En esta acción 2, lo que han publicado, y que tenemos resultados, ya hablaremos de ello, es festivales que se ponen de acuerdo mínimo tres países para apoyar acciones conjuntas de intercambio de buenas prácticas, de programación, de compartir invitados, de incluso costes transversales para pagar la misma red de festivales. Prácticamente ha sido como muy piloto. El dinero incipiente de la bolsa de dinero de festivales era de 500.000 euros para este 2020. Y finalmente han acabado otorgando 822.000. Porque realmente los proyectos eran muchos y buenos, porque había grandes players involucrados. O sea, se han estirado un poco en el presupuesto. También lo han hecho en la acción 1. En la acción 1 había presupuestado 1.600.000 y se han alargado hasta 1.900.000. Ahí es donde va Gijón, Mecal y evidentemente el Festival de Cine de Sevilla, que es 100% europeo. Ahí tiene el pasaporte asegurado. En los festivales en red que han salido agraciados, hay seis proyectos, como decía. Curiosamente hay uno de animación, uno de cortometrajes, uno de público joven. Y el proyecto alemán es el que tiene como candidato partner al Festival de Sevilla. O sea que tenemos un candidato español como mínimo ya preparando su futuro. Los importes, para que veáis por dónde van, han sido 822.000 euros entre seis proyectos. En general las bases regulan que un usuario dentro del pool de festivales en red que colaboran, el máximo que puede llegar a tener es 30.000. Con lo cual, y el máximo de paquete 180.000. Es decir, que si pones ocho socios no va a dar 30.000 por socio. Entonces son 30 por seis. El tamaño justo serían seis socios. Hay proyectos que llevan más de seis socios, hay unos que llevan menos, cuatro. Y Sevilla está juntamente con el Festival de Linz, con el Festival Les Arc, entre otros, liderando Alemania. Yo no me voy a extender en lo que son las bases. ¿Por qué? Porque ha sido una acción piloto que está ya liquidada, con resultados publicados. Los tenéis disponibles, transparencia. Con el dinero, con los importes, con los diferentes líderes de los seis proyectos. Pero, y no quiero extenderme, porque como terminamos programa, esto es la tentativa en lo que va a ser el futuro. Por eso, cuando la alternativa se centró en este tema colaborativo y de red, y que a continuación tendréis a Xavier, a Gracia Puerto y a otros colaboradores debatiendo sobre el tema, pues era ideal explicar eso. ¿Hacia dónde van los festivales que quieren tener subvención europea? Y el truco, y aquí espero que lo cambien en el nuevo programa, es que cada uno de los festivales que están participando de un proyecto colectivo debe cumplir las reglas de la acción uno. Y es ahí donde duele, porque claro, la idea de la colaboración es, bueno, si yo no llego al 70%, hay otro festival que sí que llega. Pero no. Tal como lo han hecho en la acción dos, en este año que termina, este periodo que termina, todos los festivales candidatos que forman parte de un pool de colaboración deben cumplir el 70% de programación mínima y deben cumplir el 50% de programación non-national y también 10 países representativos. Es importante. También es verdad que hay dos movilidades, la ventana pequeña y la ventana grande. La ventana pequeña es 70% de la programación, pero puedes ir a ventana grande, que solo lo hacen los festivales grandes, que es que tú ya tengas 100 screenings audiovisuales europeos. Eso o 400 cortometrajes. Directamente es autopista. Eso se debe cumplir si quieres formar parte de un programa colaborativo. Entonces, ahora os hago el giro final de guión. Hasta aquí lo que están experimentando. La política europea siempre se basa en ver los indicadores, ver los resultados y ver si van bien por ahí, si les da resultado a la política implicada, desarrollada. En buenas palabras, y recuerdo muy bien, estuvo aquí con nosotros en estas jornadas profesionales, Carlos Ríos, director del festival de A, de autor, y moderador en extremis de la sesión del día 18. Pues Carlos, en una Q&A, si no recuerdo mal, del año pasado o del año anterior, me parece que en el festival Inédit, dijo una máxima que yo siempre utilizo. Es quizá para media y Europa ha llegado el momento para los festivales de ser menos monógamo y más polígamo por el tema de las programaciones, de la exclusividad, de las premieres, de los invitados, etc. ¿Qué más deciros? Exacto, el giro de guión. Me quedé ahí. Quería hacer la máxima de Carlos. Aunque no lo parezca, tengo aquí un iPad con un guión. El giro de guión es que el nuevo programa empieza en 2021 o 2027, pero por ese acuerdo, no de ese acuerdo, esa ralentización en ponerse de acuerdo con la bolsa de dinero global para los países miembros, con el Brexit biosmediante y con el COVID cortando en transversal, no derivando, porque no es la verdad, los dineros de rescate salen de otro lado. Ha hecho que el acuerdo para poner in place la base legal del programa Europa Creativa que contiene cultura, no olvidemos, y media, sin que tenga recuartes, se ha retrasado. Por tanto, no tendremos, parece ser, un programa in place con base legal y convocatorias nuevas donde estaría la de festivales en línea hasta marzo. Si se publican las líneas en marzo, seré ya para festivales en red de la temporada 2021-2022, es decir, desde octubre de 2021 en adelante, y esperando cuál es la cantidad que otorguen en esa bolsa para los festivales en red. Yo creo, por lo que se comentó en la Berlinale física, antes del lockdown, del encierro, en Berlinale se comentó que esta era la línea a trabajar y que la querían dotar de más, porque lo que pretenden es, como decíamos, y esta es la razón de que Patricia haya invitado a nuestra oficina a estar hoy con vosotros y vosotras, la colaboración y la coparticipación. Yo no sé si me dejo alguna cosa, porque son porcentajes, cifras, a veces lo leo de corrido, a veces me puedo equivocar. Si queréis más datos de los festivales en red, están colgados en nuestra página web, son resultados oficiales con los importes. Si, mira, me he dejado un dato, curiosidad, para los festivales de Acción 1, esa que tiende a desaparecer, o no lo sabemos, si la van a mantener, pero reducida de dotación, el festival, es decir, el Mecal, Gijón, Festival de Sevilla, otorgan entre 19.000 y 75.000 euros, en diferentes costes elegibles. Yo, por mi parte, os invito a que os contactéis. Esta cápsula va a quedar colgada no solo como festival alternativa, sino también en el canal de YouTube de Creative Europe Desk Media Cataluña y os invito, pues nada, a que nos escribáis, si estáis interesados en saber más de ello y os contestamos rápido. Para mí ha sido un placer acompañaros en estos 15 minutos y doy paso a Patricia. Gracias por invitarnos. Con todos ustedes, Patricia. ¿Qué estás hecho para esto, Alex, como siempre? Mil gracias. Aquí, desde la Alternativa, he tomado nota de todo. Gracias. 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 Gracias.